2. En esta ocasión hermanos, ya que todos somos hijos de Dios Padre Celestial, les voy a hablar de un libro importante. Y es conveniente citarlo porque mucha gente no lee la Biblia en la actualidad y que tiene mucho que ver en este tiempo de apostasía, confusión y que en un tiempo muy cercano ya se presentará el Anticristo, se trata del libro 2 de Salonicenses, 2. 2. 1. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, 2. Que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. 3. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, 4. El adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. 4. 5. No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros. 6. Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. 7. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan sólo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene, 8. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca, y aniquilará con la manifestación de su venida. 9. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos, 10 y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. 11. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, 12. Para que sean condenados todos, cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. 13. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. 14. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15. Así pues, hermanos, manténeos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. 16. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, 17. Consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena.